Queridos hermanos de Yo Creo en Dios, que nuestro Padre Celestial por medio de San Judas Tadeo los llene de bendiciones en este nuevo día. Son incontables las ocasiones en las que sentimos que la fortuna y la buena suerte no nos sonríe, debido a múltiples problemas de tipo económico que vivimos cada día y que dificultan nuestro caminar e incluso nos llevan a la tristeza y a la depresión. Por este motivo hoy compartimos contigo esta milagrosa oración a San Judas Tadeo, fiel apóstol de Jesús y mártir de la iglesia, quien obtuvo un sitio especial en el cielo y quien desde allí envía sus singulares beneficios, tanto espirituales como corporales, a los que acuden a él con fervor, le piden su auxilio devotamente y hacen sus oraciones llenos de esperanza y confiando en su poder de mediación en las alturas. Realiza esta poderosa oración cada vez que la necesites o durante nueve días seguidos, si tienes alguna petición en particular, con la plena confianza de que muy pronto San Judas te concederá la buena suerte y fortuna en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso y bienaventurado San Judas Tadeo, seguidor infatigable de la vida de Jesús y solicito propagador de sus obras y enseñanzas, hoy acudo ante ti en mi aflicción, pues eres santo bendito de mi devoción. En ti confío y me encomiendo a ti, y te pido tu poderoso auxilio. Oh San Judas Tadeo, tú dejaste todo y seguiste al Señor con entrega y fidelidad, pues depositaste tu confianza en la infinita bondad de Dios. Asimismo, con certeza creíste firmemente que el Señor te amaba, conocía, entendía y se ocupaba de tus penas y necesidades, de tus problemas, de tus adversidades, carencias y fracasos. Por eso haz que yo nunca deje de confiar en su generosidad, que jamás deje de creer en el amor que me profesa, y por favor, tiéndeme tus manos en estos malos momentos y acerca mis humildes súplicas ante mi amado Jesús. Amado Judas, tú que con calma purísima seguiste la ley de Dios, que con un amor leal y entregado nunca perdiste la fe, y dentro de ti viste que nada es imposible para Dios, te ruego me ayudes a mejorar mi situación actual, para que en mi vida haya claridad, paz, bienestar y calma. Bendito San Judas, sagrado apóstol de todas las gentes, a las que le llevaste el mensaje de amor y paz, escucha y atiende con urgencia mis peticiones, tú que eres bueno, que tienes un corazón grande y eres generoso con los necesitados que te invocan, no dejes que la mala suerte y la ruina me rodeen ni lleguen a mí. San Judas Tadeo, aclamado en todo tiempo y lugar, pariente muy cercano de Jesucristo y de su Santísima Madre, que desde las alturas nos cuidas y envías para bienes, que nos atiendes con afecto, con interés y prontitud, aun en las situaciones más desesperadas, que eres nuestro auxilio milagroso y nuestro gran protector, cuando nos parece imposible salir de las angustias, cuando estamos desesperados por las carencias y necesidades. Te suplicamos, ven cuanto antes a los que padecemos y remedia las muchas cargas que nos agobian en este día. Ahora dile a San Judas lo que deseas conseguir y ruégale que te haga el milagro. San Judas lo que deseas conseguir Amado Santo, a ti que siempre estás mirando por el bien de los hombres, te pido me ayudes a tener solvencia económica y a progresar. Haz que muy pronto llegue a mí la buena suerte. Pide a Jesús me socorra y me permita salir de la miseria, que me haga llegar sus bendiciones financieras, para que se acabe todo lo malo que me perturba y pueda tener un futuro lleno de esperanza y ventura. Oh San Judas Tadeo, por la fe y el amor que sentimos hacia ti, te pedimos que por tu muy poderoso conducto nos llegue en profusión de valores de las manos de Dios y recibamos un manantial de suerte, dicha y alegría. Que tu bondad y comprensión nos cubra y auxilie para que gocemos de abundancia económica y nuestros problemas de dinero se acaben, por favor poderoso Judas, líbranos de la escasez, de la ruina en la que nos hallamos, haznos libres de las deudas que nos agobian, de los pagos y de todo aquello que nos hace sufrir. Por favor elimina las tinieblas de nuestra mente y corazón, apiádate de nosotros para que encontremos la solución y podamos resolver nuestros muchos y graves asuntos de dinero que tenemos en este momento. Yo confío en ti y en la divina providencia y sé que con tu ayuda puedo salir de tanta carencia y llegar a mi vida lo que solicito en esta humilde oración. Nuevamente pide a San Judas que te ayude con tu urgente necesidad. San Judas Con el poder que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te han conferido, consigue por favor que Dios nos favorezca atendiendo estas súplicas y llegue a nosotros abundancia de dinero con plenitud y así gocemos de riqueza, de fortuna y prosperidad. Ayúdanos a reconfortar a los que sufren como nosotros, pues con tu ejemplo podemos ser felices y ayudar a los demás. Por eso haz que nunca nos olvidemos del hermano necesitado, del que está desvalido, pesaroso y hambriento, tanto de alimento del cuerpo como del alimento del alma. Oh poderoso San Judas Tadeo, ven en mi ayuda, desciende hasta mi humilde morada y haz que tu clara luz divina me ilumine, que la estrella de la buena suerte guíe mis caminos y pueda encontrar a mi paso la fortuna que ansío. Haz que todas las inversiones que haga se multipliquen, que pueda sanear mi maltrecha economía y así alcance felicidad para mí y bienestar para los míos. Oh milagroso San Judas Tadeo, no me abandones. Tú que tienes el poder de dar consuelo y alivio al necesitado, ayúdame a resolver mis problemas financieros y no permitas que carezca de dinero suficiente para cubrir con amplitud mis necesidades y poder compartirlo con mis hermanos como tú lo mandas. Oh gran santo, dame consuelo, dame rápido alivio y solución, no dejes de interceder por mí. Te pido que ruegues por mí al Señor y que insistas hasta que mi petición sea concedida en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo y mediante la efectiva intercesión de María Santísima, nuestra gloriosísima soberana y Madre, para que ella nos cubra con su manto protector y nos guarde siempre en su corazón misericordioso. Te doy las gracias por anticipado, pues tengo la seguridad de que harás posible lo que te pido y que tu favor me llegará hoy y siempre que lo necesite. Así sea. Ahora te invitamos a hacer el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria, para complementar nuestra oración y obtener el milagro que necesitamos de San Judas Tadeo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestras redes sociales, y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga.